San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia, es patrono de los estudiantes y profesores, de los músicos y cantores, y protector contra todo tipo de pestes. No solo fue papa, sino también un líder visionario. Por eso fue llamado Magno, es decir, el Grande. Gregorio provenía de una familia romana de gran prestigio. Nació hacia el año 540 en Roma. Los anicios, a los que pertenecía, eran una de las últimas familias patricias de la ciudad. Dos de sus antepasados habían sido papas, incluyendo a su bisabuelo, el papa Félix III, lo que habla de una profunda tradición de fe en su familia. Gregorio recibió una educación esmerada y pronto se destacó en los asuntos públicos. A los 30 años fue nombrado prefecto de la urbe, un cargo de gran responsabilidad. Sin embargo, a pesar de su éxito, sentía un profundo anhelo espiritual. Gregorio decidió entonces renunciar a su riqueza y posición social para consagrar su vida a Dios. Transformó su propia casa en un monasterio, donde se dedicó a la oración, el estudio y la escritura. Los años que pasó en este retiro fueron los más felices de su vida, aunque las austeridades que se impuso afectaron su salud. A los 39 años, el papa Pelagio II lo ordenó diácono y poco después lo envió como embajador a Constantinopla. Allí, en medio del lujo y la intriga de la corte bizantina, Gregorio anhelaba la paz y la soledad de su monasterio. Sin embargo, fue en Constantinopla donde conoció a San Leandro, obispo de Sevilla, con quien entabló una profunda amistad y comenzó a escribir sus Moralia, un libro de comentarios sobre el libro de Job. De regreso a Roma, una historia conmovedora marcó la vida de Gregorio. Durante una visita al mercado de esclavos, se encontró con un grupo de jóvenes anglosajones que estaban a la venta. Su belleza y su desconocimiento del cristianismo lo conmovieron profundamente. Al preguntar de dónde provenían, le dijeron que eran anglos. Entonces Gregorio contestó, querrás decir que son ángeles. Gregorio vio en ellos un pueblo llamado a la fe y decidió llevar el evangelio a Inglaterra, la tierra de los anglos. Sin embargo, sus planes se vieron truncados por las protestas del pueblo romano. A pesar de su deseo de partir, el pueblo le pidió al papa Pelagio que no lo dejara irse, por lo que tuvo que permanecer en Roma como secretario del papa. Roma, la ciudad eterna, enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su historia. Uno de los más terribles fue una peste que azotó la ciudad en los últimos años del papa Pelagio. Una décima parte de la población romana murió víctima de la peste. La ciudad, otrora poderosa, se encontraba debilitada y su población sufría. A esto se sumó el desbordamiento del río Tíber, que causó muchas calamidades en los barrios pobres de la ciudad. En medio de esta situación, el papa Pelagio falleció a causa de la peste. El pueblo romano, buscando un líder capaz de guiarlos en esos tiempos difíciles, eligió a Gregorio como su nuevo papa, pues en esos tiempos aún el pueblo podía elegir a su pontífice. Con sabiduría y determinación, Gregorio organizó una gran procesión para pedir la intervención divina. Miles de romanos salieron a las calles, cantando y rezando el Kyrie Eleison. Gregorio condujo a la gente por las siete principales iglesias de Roma, pidiendo en cada una el fin de la enfermedad. La procesión estaba programada para un día, pero se extendió por tres días. La fe del pueblo se fortaleció y la peste retrocedió rápidamente después de esta procesión. Se cuenta que el arcángel San Miguel se apareció al final de la procesión sobre el mausoleo de Adriano, blandiendo su espada para detener la plaga. Esta milagrosa aparición dio origen al nombre del castillo de Sant'Angelo, que se conserva hasta el día de hoy. Al llegar al papado, se dedicó a reformar la vida eclesiástica, destituyendo a aquellos que no cumplían con sus deberes. También reformó la curia romana y prohibió prácticas corruptas como el soborno y el nepotismo. Además, estableció criterios claros para la selección del clero, priorizando la virtud sobre la influencia. También fue un líder compasivo y justo, un verdadero padre para su pueblo. Se preocupó por el bienestar de los campesinos y los más pobres, ordenando que se les brindara ayuda económica y alimentaria. Todas las mañanas, una gran brigada de monjes salía a las calles para repartir entre los pobres alimentos preparados. Gregorio utilizó los recursos de la sede apostólica para ayudar a los necesitados, rescatar prisioneros y combatir el hambre. Felicitó a un obispo que arrancó las láminas de oro de un altar para venderlas y así obtener dinero para rescatar a cristianos que permanecían prisioneros de los lombardos. En una ocasión, al enterarse de que un indigente había muerto de hambre en su pequeña choza en Roma, duró muchos días entristecido y llorando, pues se sentía culpable por no haber podido atender a ese pobre hombre. Fue tanta su generosidad, que varios prelados lo acusaron de querer dejar sin dinero a su futuro sucesor, por los grandes recursos que empleaba en obras de caridad. También protegió a los judíos de los ataques y las persecuciones, defendiendo su derecho a practicar su fe. A unos judíos hispanos a los que les habían arrebatado su sinagoga para convertirla en una iglesia, mandó que les restituyeran la sinagoga y los dejaran en paz. San Gregorio tuvo que lidiar con constantes amenazas externas. Los lombardos, un pueblo guerrero del norte, asolaban Italia y ponían en peligro la supervivencia de Roma. Gregorio negoció con los reyes bárbaros, organizó la defensa de Roma y buscó la paz para sus súbditos. Su santidad era tal que incluso los reyes lombardos lo respetaban. En medio de las turbulencias políticas, Gregorio encontró tiempo para escribir Los Diálogos, una hermosa obra que refleja la espiritualidad de su época. Además de ser un líder religioso y político, tuvo un gran espíritu misionero. Su corazón ardía por llevar la luz del evangelio a los pueblos paganos, y uno de sus mayores logros fue la conversión de Inglaterra al cristianismo. Mucho antes de que Gregorio Magno enviara a sus misioneros, los anglosajones ya habían mostrado un interés genuino en la fe cristiana. Ante la necesidad de evangelizar a los anglosajones, Gregorio tomó una decisión audaz. Envió a 40 monjes, bajo la dirección de Agustín de Canterbury, para llevar la fe cristiana a Inglaterra, la tierra de los anglos a la que él había deseado ir años atrás. Esta misión marcó un hito en la historia de la iglesia y de Europa. El papa tuvo que lidiar con tensiones políticas y religiosas con el imperio bizantino, con sede en Constantinopla. Mantuvo una correspondencia tensa con el emperador bizantino y el patriarca de Constantinopla. A pesar de su poder y autoridad, Gregorio siempre se consideró un humilde servidor de Dios. Su título de siervo de los siervos de Dios refleja su profunda humildad y su compromiso con el servicio a los demás, y es un título que hasta el día de hoy siguen usando los papas. Gregorio Magno es el padre del canto gregoriano. Su reforma de la música sacra enriqueció la liturgia y dejó una huella imborrable en la historia de la música occidental. También reformó la liturgia. Por ejemplo, movió el paternoster para antes de la comunión, como se mantiene hasta el día de hoy. Los últimos años de San Gregorio Magno estuvieron marcados por la enfermedad y el trabajo incansable. A pesar de sus dolencias, continuó atendiendo los asuntos de la iglesia y sirviendo a los necesitados. Finalmente, falleció en el año 604, con 63 o 64 años de edad, y la iglesia reconoció la importancia de la obra teológica de Gregorio, proclamándolo doctor de la iglesia. Sus escritos sobre moral, espiritualidad y exégesis bíblica continúan siendo estudiados y apreciados hasta nuestros días.